El parque acuático ubicado en el Paseo Solotlán fue el escenario de la celebración de los cumpleañeros del mes de septiembre, evento organizado por el equipo de Tu Nueva Radio Ya. Más de 100 niños de los diferentes barrios de Managua se mostraron contentos al disfrutar de las diversas dinámicas, como piñatas, el show del payaso Pipo y el compositor Mario Montenegro, quien relató entretenidos cuentos infantiles y animó el ambiente con cantos. ¿Qué estás pasando aquí en la celebración de los cumpleañeros? Muy bien. ¿Qué te pareció las actividades? Están bonitas. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La historia, el cuento que contaron. Tuani, happy, con este bebé que es prematuro, un añito, está cumpleaños. Es un caso especial para mi muchachito. ¿Qué mejor manera de venir a acelerar? Ah, tú súper bien, oíste. ¿Qué te pareció las actividades que están realizando los cumpleaños de la ciudad? Formidable. William Martínez, organizador de eventos de Tu Nueva Radio Ya, manifestó que para participar en esta celebración, únicamente los padres de familia deben de presentar la partida de nacimiento de los niños o niñas y enviar una carta a las instalaciones de Radio Ya. Y estos niños traen, celebran su cumpleaños y traen tres acompañantes, de los cuales los tres acompañantes comen igual que el cumpleañero, reciben regalos igual que el cumpleañero. Esta es una loca idea que se inició y quedó. Ya mi cumple 2019, llegamos a la meta de cumplir un año. Cabe señalar que esta iniciativa que ha venido desarrollando desde hace varios años Tu Nueva Radio Ya es respaldado por la Alcaldía de Managua y el Gobierno de Nicaragua. Amanda Pérez, Crónica TN8.